parís fc muchachos vamos a reconstruir a este club pero en esta ocasión yo voy a ser únicamente el ayudante o el segundo director técnico como le quieran decir porque realmente el técnico de este episodio va a ser el señor franco anida p o guanida p como se pronuncia que me dejó un reto en comentarios ya saben que últimamente he venido tomando en cuenta comentarios interesantes y los hemos ido aplicando a los vídeos no ya lo vemos ya lo hicimos con baile blanco con otros suscriptores que han dejado sus ideas y las estamos plasmando aquí en el canal en los reconstruyendo para este reto que me dejó franco anida p me dice que o me dijo que lo hiciera con el morecam pero a ver con el morecam hicimos algo ya hace varios fifas no recuerdo cuando como en fifa 20 bueno pero en fin eso no importa porque no lo hice franco porque no lo hice con el morecam porque es que ya llevamos reconstruyendo en inglaterra por partida doble vamos bueno hicimos el del house city que les encantó y también hicimos el del everton entonces creo que hay que cambiar hay que ir rotando por todo europa ir buscando otras ligas y en este caso me pareció conveniente hacerlo en francia así que voy a tomar tu reto pero lo vamos a hacer con el parís fc porque me encantaría bajar del trono al psg ya que este parís no lo utilizamos desde fifa 19 18 no sé así que también quiero invitar a todos a que por favor me dejen sus retos en los comentarios y yo voy a estar mirando voy a estar analizando el más interesante que me parezca más chévere y los voy a estar plasmando en el canal también los pueden dejar en la pestaña comunidad así que los invito por favor a comentar y a dejarme retos interesantes también por último antes de que lo olvide por favor chicos díganme o si alguno de ustedes sabe de buenas páginas para descargar mods digamos pues digamos traer otras ligas que no estén incluidas en el fifa por ejemplo no sé la liga rusa y hacer reconstruyendo en la liga rusa por favor me lo hacen saber si saben de esas páginas me lo hacen saber a través de los comentarios me dejan el enlace y yo las verifico y miro si podemos traer otras ligas porque por ahí también me pidieron que hiciera reconstruyendo en ligas no tan conocidas y eso también me llama la atención pero pues sería interesante tener la segunda división tal vez de italia etcétera etcétera me ayudan un poco con eso igual yo también estoy haciendo la búsqueda vamos rápidamente porque la intro se está saliendo de control chicos el reto de franco anida p es el siguiente hola tengo un desafío para vos utiliza un pequeño equipo llamado more cam de la cuarta inglesa donde los fichajes tienen que ser ingleses ojo a estos chicos hay que ponerle cuidado a esto los fichajes tienen que ser ingleses de cantera o del juego evidentemente vamos a traer algo del juego en este caso serían franceses y poder fichar un máximo de cuatro jugadores de otra nacionalidad es decir que sólo tener bueno en este caso franceses y sólo podemos fichar cuatro extranjeros está interesante está ahí la cosa a ver y por último tienes seis temporadas me está dando un plazo de seis temporadas chicos para conseguir este reto eso es lo que dice franco tienes un plazo de seis temporadas para poder hay que ganar una copa y una copa de digamos en este caso de francia una copa de francia cualquiera la que haya ganar una porque aquí me dice ganar una de las copas inglesas pero en este caso sería una de las copas francesas sin importar en qué año me dice que no importa y su liga correspondiente en este caso la premier league perdón en este caso sería la league one no no estás obligado a ganar ningún otro torneo internacional bueno entonces en ese caso yo le voy a añadir un pedacito y digamos que vamos si son seis temporadas imposible no podemos conseguir una champions pero bueno chicos ahí está vamos a por ello chicos vamos a intentar conseguir seis temporadas tenemos a partir de ahora vamos a ver la plantilla que la cual supongo que la voy a renovar toda porque está muy regular ya saben la mayoría tienen que ser franceses así que el ex play porque la intro se hizo larguísima chicos ha terminado el mercado de fichajes y este es el segundo informe del rectador vamos a mirar primero reclutadores muchachos porque este señor me ha traído dos jugadores brutales este tiene buen potencial digámoslo no está tan mal pero creo que lo voy a desechar porque tiene muy poquita media y voy a dejar voy a concentrarme en estos dos señores nada más a este señor lo voy a dejar como extremo derecho porque bueno lo necesitamos lo necesitamos y este señor tal vez no lo utilice pero no sé como izquierdo ya contraté o ya fiche un jugador así que vamos a dejarlo para hacer dinero supongo yo no vamos a enviarlo a préstamo y etcétera etcétera así que vamos a darle ascenso a las fuerzas básicas y perfecto ahora sí vamos con lo que compramos tenemos a paul never que no lo hemos tenido por aquí en el canal muy seguramente bueno si lo hemos tenido en otros fifas creo no estoy muy seguro si alguien lo recuerda me lo hacen saber en comentarios pero la cuestión aquí ya saben que sólo podemos fichar cuatro extranjeros este sería uno de los cuatro extranjeros que trajimos potencial 84 86 creo que está bastante bien el alemán 1.5 millones de euros aquí tenemos un francés chicos pero yo no me acuerdo creo que me pareció haberlo fichado en el reciente se reconstruyendo pero no estoy muy bien muy seguro creo que no tal vez estuvo opcionado y no lo fiche fiche en un reconstruyendo anterior así digamos de estos últimos de fifa 21 me lo recuerdan pero creo que no la cuestión es que es francés entonces pues estamos bien por ese lado nos quedan todavía tres extranjeros para poder fichar en este caso courna se acomoda perfectamente ya que tiene 82 a 84 y necesitamos un nombre de contención 1.6 millones de euros este stefan bajic bajic como sea portero de 63 de media ha llegado chicos ha llegado ojo por 900 mil euros y tiene un potencial de entre 80 82 tendríamos la opción entre este señor y chevalier pero me quedé con este chico porque creo que no lo hemos tenido en este fifa como protagonista y por último un medio centro ofensivo un alemán más exactamente esto quiere decir que llevaríamos dos fichajes extranjeros el señor khan tuvo un valor de 2 millones bastante costosito el señor khan pero pues tiene un increíble potencial de 83 a 85 apunta a ser el capitán del equipo supongo yo no rematemos con amadou traoré un delantero centro con unos números muy bonitos 770 mil euros llegó cuando llegó valía unos 800 mil pero pues ya hemos avanzado en la temporada y este señor ahora mismo tiene un valor de un millón de euros también una valoración global de 62 creo que llegó con 61 y un potencial de entre 80 a 82 francés francés bien con estos fichajes creo que finalizamos lo que sería el primer mercado y vamos directamente a finalizar la primera temporada esta fueron algunas ventas este señor se vendió ser y lo hemos prestado etcétera 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 canté jugadores que no vamos a usar este bueno pronuncien ustedes el nombre de este señor martín también vamos al final de la temporada y veamos qué pasa muy bien chicos un lugar 11 malo malo muy malo para este parís fc pero bueno los que ascienden elementos toluz bueno en fin eso no nos importa creo yo lugar número 11 debemos repetir liga tenemos algún torneo veamos por aquí la copa nacional no fue nuestra este tampoco el torneo de invitación no bueno este no está dentro del reto dentro del reto y bueno aquí la supercopa de europa para el múnich la champions se la llevó el chelsea muy bien por el chelsea y la europa league se la llevado el villarreal no hicimos nada en esta primera temporada pero nuestros jugadores prometen van bastante bien este clear chicos no había encontrado un canterano de esta magnitud pero estoy feliz ya ofrecen 11 millones por el 11 o 9 millones algo así traoré creció tal vez cinco unidades muy bien por traoré este nivel también va bastante bien una voz dogan está perfecto vamos a concentrarnos en buscar de pronto defensas no en nuestro portero también ahí va ahí van chicos poco a poco he vendido hartos jugadores este señor ahí va esta primera temporada no me dejó tan mal digámoslo así creo que vamos bien vamos por buen camino nos quedan cinco y veamos que traemos en la segunda temporada creo que todavía nos faltan dos extranjeros para poderlos fichar la excel segunda temporada mercado de fichajes finalizado y hemos traído este señor pierre calún 71 de valoración global tuvo un costo de 4.1 millones de euros potencial de entre 82 a 84 lateral derecho alejandro gómez está un poquito chiquitín tiene 66 de valoración global tuvo un valor de 2.1 millones un mexicano lateral izquierdo pero me parece que es una muy buena opción ya que tiene un potencial de entre 83 a 85 este sería tal vez nuestro tercer extranjero seguimos con la defensa chicos trajimos un jugador con un potencial de entre 80 82 harrison marcelín tuvo un costo de 4.4 millones su potencial ya lo dije bueno no lo he dicho tal vez o si seguimos en la defensa creo que era la parte a reforzar para esta temporada ya con esto nos armamos bastante bien vamos con máxima que tiene una valoración global de 70 un valor de 2.8 millones y tiene un potencial de entre 83 a 85 francés con esto finalizaríamos las compras nos vamos al final de la temporada y veamos qué sucede sin pena ni gloria hemos pasado por esta segunda temporada lugar número 9 nada que ascendemos y dios está complicado la llamada traoré un poco lento tienen bueno tienen mal están mal de su altura pero bueno lo vamos a solucionar lo vamos a solucionar en cuenta que sólo van dos temporadas vamos para la tercera muy seguramente no haga fichajes fichajes perdón lo que me voy a concentrar en el fútbol en esta temporada no hubo o no hubieron compras no hubieron movimientos financieros así que me fui directamente al final hemos pasado del final del anterior al final de esta pero nos fue bastante bien porque por fin ascendimos 87 puntos por debajo del toluz con 89 títulos se veamos por aquí nada menos por este lado y definitivamente no ganamos nada bueno la champions se la llevó el city y la roma la roma se llevó la europa league nuestros muchachos como de costumbre con una soltura terrible pero peruana y miren este señor bosdogan va bastante bien traoré que pienso cambiarlo bueno van creciendo muy lento chicos pero sé que tenemos una plantilla de en su estado es mejor el delantero centro para la próxima temporada en esta uber equips league one más bien así que veamos qué pasa chicos atentos al negocio que hice compré a tiago tomás un portugués es procedente del sporting delantero centro como pueden ver 21 años 15 millones tiene un potencial de entre 83 85 creo que este es el último extranjero que pude fichar creo que es el único que me queda el último 4 creo que ya tenemos 3 y este sería el cuarto ya no puedo fichar más extranjeros y ha venido a este señor traoré que es tienen la misma edad lo hemos vendido por 15.7 millones hemos ganado 700 mil bueno se tenía menos potencial lo pudimos dejar sí pero hombre me gusta más el potencial del portugués no sé ustedes qué opinen pero con esto finalizamos o más bien nos vamos al final de esta siguiente temporada en donde estamos en la primera división veamos nuestra primera presentación en la primera división en la league one fue nada mal no estuvo nada mal parís y poco que bueno no sé si estaremos no no creo que no alcanzamos a estar en puestos de europa league pero pues me parece importante estar en el séptimo lugar no veamos aquí tenemos el primer desafío bueno ya hemos cumplido con los fichajes ahora vamos con el primer desafío que me dejaron en los comentarios no en el desafío para este por parte del señor franco anida p ganar un torneo local ya recuerden que estamos pero que lo pidió en inglaterra pero pues evidentemente estamos en francia ya lo expliqué al inicio del vídeo chicos tenemos el primer título una copa un torneo local ahí está chicos lo conseguimos por aquí bueno este pudo haber sido también pero no la supercopa para el city y la champions para el manchester city wow el everton de carlito ancelotti se llevó la europa league recuerden que no estamos obligados a ganar champions pero lo vamos a intentar la plantilla está muy interesante bien este señor creció cuatro unidades vaya el canterá no estos dos de la mitad si están muy bueno esto no tiene tanto crecimiento pero con una bueno no me dejó tan satisfecho realmente este señor recuerden que su potencial está entre 80 82 así que pues veamos dejémoslo a ver qué pasa chicos porque la siguiente es la quinta temporada si no estoy mal nos quedarían esa y una más no son seis como máximo que nos dieron veamos a ver si podemos colarnos en puestos de champions en la próxima chicos y los hombres de contención que tenemos están un poco estancados a pesar de ello no los vendí pero si traje a este señor batiste santamaría o batiste santamaría debe ser batiste santamaría 82 de evaluación global está en su máximo esplendor esplendor perdón tiene 29 años sé que se sale un poco de la filosofía del canal pero pues hombre ya hemos hecho cosas interesantes con jugadores como este y pues por el precio la verdad lo sentí que era como la mejor opción para darle un poco más de madurez a esta plantilla que está bastante joven y ya estamos en la ligua vamos porque estamos en europa league es posible este título no lo pidieron pero pues si lo conseguimos sería genial no cree ahora el título mío en la bueno nos falta conseguir la liga que sería uno de los de las exigencias y de parte mía me encantaría participar en champions no prometo que la consigamos pero si me encantaría participar en champions evidentemente podríamos hacerlo si ganamos esta liga no vamos al final de la temporada chicos nos fue bastante bien en esta liga miren tercer lugar a 72 puntos muy lejos del psg y también muy lejos de otro título me refiero al otro título es con la europa league porque quedamos no hicimos nada en este nos fue bastante bien ya creo que estamos avanzando recuerden que nos queda de los objetivos sólo uno conseguir la liga el actual campeón de la champions sería el city y la europa league como pueden ver se la ganó el valencia nosotros ni siquiera pasamos de la fase de grupo nos fue terrible la plantilla está maravillosa chicos miren este bosque van cómo va tomás perfecto clark nevel está un poquito estancado pero ahí va miren cómo ha crecido el mexicano no tenemos con qué enfrentar o conseguir porque sería el objetivo tratar de conseguir la liga en la próxima temporada vamos al final de la finalicemos esta y vamos más bien a la siguiente porque no van a ver fichajes ah chicos bueno no sabía que en francia sólo habían dos pases directos a la champions bueno sé mucho de esto la opción es que nos va a tocar jugar esta ronda clasificatoria y puedes intentar obviamente llegar a los grupos a ver 22 contra este vieja estándar vieja veamos 22 bueno 12 segundo rival para poder avanzar a grupos el slavia praga 22 muy bien 22 aquí veremos si podemos vamos a avanzar a champions y perfecto perfecto estamos en grupos de champions veamos el grupo que nos tocó city esparta de moscú y el azeta a ver la simulación rápida veamos qué tal nos va 00 al siguiente partido visitamos al city veamos al city city 00 que mal vamos contra el equipo holandés simulación rápida veamos chicos no nos está yendo también en esta champions bueno ganamos de vuelta veamos qué tal nos va de vuelta muy bien sigue bueno vamos finalizando más bien lo que serían los partidos de fase de grupos que bien último partido vamos contra el city estamos en casa que pasará y le ganamos que bien veamos octavos de final dorme un atlético de madrid tottenham bayern 04 leips y parís fc y manchester city barcelona por otro lado liverpool cae 4 por 1 ante el inter el bayern empata con el olímpic la juve contra el villarreal empata también y el real madrid psg perfecto vamos contra el leipzig en calidad de visitante y le ganamos dos por qué bien partidillo de vuelta simulación rápida perfecto cuartos de final vamos contra la juve el valle recibe al dormón el psg alto tengan y el city al inter veamos 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 qué sucede tres por dos esto es brutal muy bien tres por dos veamos de locales y podemos muy bien muy muy bien excelente sólo quedan cuatro el parís el psg pierde ante el city y nosotros vamos contra el torno partidillo de ida veamos veamos qué bien qué bien muy bien veamos si podemos ganar en casa o un empate perfecto chicos perfecto somos finalistas pero la liga está embolatada muy bien chicos aquí como pueden ver en la liga bueno se perdió uno de los objetivos recuerden que teníamos seis temporadas ya se han cumplido y pues parís fc quedó en un tercer lugar quedó muy lejos de el primer lugar así que perdimos en el reto porque necesitábamos tal vez lo más importante que sería la liga no al menos para nuestro dt franco anida p te quedé debiendo la liga pero bueno vamos a intentar conseguir la champions a ver la supercopa fue para el city vamos a disputar la champions con el city que ganó la anterior recuerden y el chelsea se llevó la europa le veamos una ojeada rápidamente aquí en estadísticas para ir mirando el goleador y los crecimientos este señor a pesar de que tenía bueno 82 de más se superó sus propios límites a ver goleador asistencias todos este señor me gustó muchísimos dos asistencias y 42 goles tres asistencias perdón dos goles para marcelín a ver por aquí que otro quien más fue el goleador ocho goles para santamaría muy bien mire 31 años se aumentó 85 3 unidades esta temporada aumentó 2 perfecto nevels están con poquito pero pues hombre cuatro goles seis asistencias y este señor es la maravilla el grande del club el señor bos dogan 24 tantos 16 asistencias creo que es el goleador no tiene que disputarlo con el canterano benjamin clare 24 y 9 asistencias tuvo más asistencia entonces tal vez el mejor va a ser bos dogan este señor bueno no tuvo participación mano pero 15 partidos algo hizo y 24 vaya día 24 goles para cada uno y este señor tuvo dos asistencias no más tomás 88 creció bastante o tomás más bien quiero que el mejor es bos dogan a ver en lo financiero este es un jugador que creció 40 por ciento 132 millones 26 por ciento para este señor este señor miren que vale 205 millones 98 por ciento os dogan 164 de bel cayó 2 por ciento estos jugadores bueno santamaría 5 por ciento que bien con una con 42 campanini este señor a ver qué tal 8 por ciento 36 marcelín 25 por ciento 51 millones gómez vamos con gómez máxima cuánto precio 25 por ciento 104 millones de los grandes del club gómez el 62 por millones 10 por ciento cayó y te increíbles a crecer un poco más y nuestro portero con 30 por ciento chicos veamos las ganancias del club a ver el club ahora mismo cuesta 548 millones la proyección eran 683 tuvimos ganancias de ingresos de 321 y 304 de ganancias a ver camiseta más vendida a la de klerk bos dogan y tomás bien 4.2 millones de camisetas vendidas y un presupuesto inicial de 77 millones y lo entregamos con 79 este parís fc es brutal vamos a la entrevista y el partido evidentemente no perfecta perfecto veamos qué dice el mundo de nosotros hemos ganado partidos más difíciles buena respuesta la señora susana horia muy bien los jugadores lo dieron todo perfecto chicos este partido va a ser difícil debemos evitar cualquier distracción ahora sí vamos al terreno de juego y un poderoso light porque este partido va a ser brutal nadie absolutamente nadie se puede perder este partidazo ya que se viene lo mejor de lo mejor un partido entre franceses y ingleses evidentemente chicos un saludo muy grande déjenme aquí que lo tengo si a franco anida p que fue el de la idea de este reconstruyendo bueno hacerlo de esta manera de aquí para adelante guau miren los brasileños brillando en el city chicos esto esta idea voy a seguir tomando las de ustedes no que me dejen retos así por ahí me dijeron que hicieron reconstruyendo pero sólo fichando o fichando única y exclusivamente jugadores con rostros escaneados esas cosas me parecen interesantes también me dicen que reconstruya selecciones por favor déjenme en los comentarios cuál es su idea o cuál que podemos hacer vamos al fútbol no más chachara tenemos a roderigo y gabriel jesús kevin de bryant aún en esta temporada 25 26 creo que es esta y pues si ganamos bien y si no pues no logramos el reto chicos porque aquí termina esto no vamos a jugar más vale us qué golazo qué golazo qué golazo qué buen riflazo sterling sterling miren acá cómo queda solo pues claro lo dejamos llegar no perdones rodrigo creí que el sterling es rodrigo chicos bien muy bien veamos no tocamos el balón y golazo qué buen gol chicos por dios qué buen enfrentas o déjenme ver déjenme ver un poco más de cerca se va se va se va se toma su tiempo y a ver gana el cabezas muy bien pica barra y adentro papá diago tomás perfecto qué buen jugadores tiago chicos es brutal excelente excelente y no puede ser no la cerró muy bien el portero chicos hay que golazo que golazo nuevamente tomás o tomás más bien no lo puede creer qué buen gol qué buen gol y esto nos pone como campeones momentáneamente de este torneo de clubes o el más grande un palo mire por encima de todo mundo sin palabras tiago tomás sin palabras hay chicas campeones quedamos debiendo la liga pero con la champions pues digamos que quedamos bien no no era el objetivo pero pues se consiguió de mi parte no es más me despido espero les haya gustado el vídeo espero lo comenté de género un poderosísimo like se suscriban si no lo están y muy atentos a comentar obviamente para que encontremos retos cosas importantes cosas chéveres para hacer en el modo carrera este fifa 21 sin más me despido poderoso like adiós